El Club Deportivo 26 de Marzo es una escuela deportiva de la disciplina del baloncesto, quienes entrenan en la cancha polideportiva del Barrio Primero de Mayo. Dirigidos por el profesor Alberto Güete, este equipo se ha destacado por 20 años por formar grandes deportistas en esta disciplina. Este club arranca con la necesidad de tener una opción diferente que no fuera el fútbol ni el microfútbol en el sector nororiental, es por eso que de la ayuda de la señora Rocío Sepúlveda Batiño se nos da la idea de que formemos un grupo de baloncesto en el colegio 26 de Marzo y de ahí aparece nuestro club deportivo que este año cumple 20 años. Güete, entrenador de este equipo, dio a conocer cuál es la metodología de entrenamiento que implementa con el plantel de jugadores. Estamos trabajando muy fuerte con estos muchachos, tenemos dos días de entrenamiento físico fuerte, los demás días estamos trabajando la parte táctica y la parte técnica con ellos para mejorar sus capacidades y sus potencialidades. Adicionalmente nos comentó sobre las próximas competencias que se avecinan en el club. Las próximas competencias que nosotros trabajamos, en este momento estamos sobre un proyecto y mañana vamos a tener una reunión con los padres de familia para afinar un proyecto que es ir a Chía, un campeonato internacional y la competencia fuerte de nosotros son los juegos intercolegiales. Pero quienes mayormente son beneficiosos en esta escuela son los jóvenes deportistas de esta institución. La característica del juego sería, yo pienso que sería el dribbling, tengo buen manejo de balón, aunque me falta un poco perfeccionar el tiro. Cumplo la función de líder, lidero a mi equipo, le doy consejos, los apoyo, llevo la pelota, se las paso y jugamos en equipo. El Club Deportivo 26 de Marzo seguirá trabajando por conseguir grandes resultados en el baloncesto barranqueño con el objetivo de formar a los futuros deportistas que hay de qué hablar en el baloncesto a nivel nacional, local e internacional.